Muy buenas chavales, atentos porque estoy viendo en estos momentos el capítulo 2 de Rocío Carrasco del nombre de Rocío y ya os puedo hablar de dos puntos que os va a dejar de piedra porque va a remeter horriblemente contra Gloria Moedano porque va a decir que la que cizañaba a Rocío Jurado en contra de Pedro Carrasco era ella y como que no se lo perdona en la vida, incluso un detalle que luego ya os voy a resumir bien el capítulo un viaje a Disney terrorífico, porque ella se lo pasó muy bien pero ese viaje fue por celos y envidia atentos, ya os digo que voy a estar visionando el documental y vais a quedar flipando de, iba a decir una palabra que no puedo me va a costar mucho describir esto, de un delirio máximo de esta mujer porque dice que ella lo vivió de una manera, pero que de mayor lo interpreta de otra y eso para mi es un delirio, hay que quedarse con el recuerdo en vida del tiempo, en su momento y en su contexto, no crear relatos a posteriori comentad, opinad, pero esto parece un documental en contra de Gloria incluso a veces, defiende a Amador hay Amador, comentad, opinad, dadle al agregado y suscribirse un beso enorme y chao chao